Armando Palomas tiene una sorpresa para los leoneses este 15 de diciembre como parte del festival Tecate Bajío en el Autódromo de León. Uno de los exponentes de la música mexicana, reconocido como pieza medular de la contracultura, vuelve a León tras la grabación de su material en vivo, gracias por sus aplausos. Me cayó el 20 de lo que les voy a decir, es algo que hace un chin. ¿Qué es el Tecate Bajío? León y yo tenemos una relación de amasiato, amorosa, donde las canciones, el tequila y José Alfredo Jiménez hacen un triángulo sabroso, saben que siempre les he dado su lugar a esa ciudad tan hermosa, que voy a echarme mis alcoholes al panteón taurino, que me gustan las guacamayas, tacos de aire y que las cebadinas son parte importante de mis crudas. Para mí es gratificante llegar de nuevo al festival, dijo en entrevista telefónica con AM. Llenar el Teatro Manuel Doblado, hacer historias en bares y esas memorias que no se irán, serán parte de todo lo que llevará a escena. Me da mucho gusto compartir escenario con amigos de toda la vida, van a ver, va a ser una gran posada, vamos a romper la piñata León y yo, vamos a decir salud, seguramente cometeré alguna locura. Para decirles, gracias por tanto, agradecer a la vida porque el festival será la cereza de mi pastel. El próximo 1 de marzo en el Lunario del Auditorio Nacional, Paloma realizará su concierto número 1700, donde contará con invitados como Rubén Albarrán, Café Tacba, y Piro Pendas, Ritmo Peligroso, y más que se irán sumando. Con esto festejo que he sobrevivido, que estoy escribiendo canciones con un disco maravilloso, estoy experimentando con sonidos, con letras, que no había dejado salir porque me sentía encadenado a ciertas cosas. Cuando presente este disco, no sé de qué forma lo voy a hacer, pero la gente se va a quedar encantado. Con 25 años de trayectoria, 26 discos, un DVD documental, un LP en vinil, así como dos híbridos de disco y libro, engloban toda esa energía creativa, que mostrará en el escenario. Seré Armando Palomas, llevo una banda con la que he tocado todo este año, pero León merece que grabe esto, y así será le diré al Muelitas, su ingeniero de sonido, que grabe parte de lo que pase ese día, finalizó. Aún hay boletos para ser parte del primer Tecate Bajío, que se realizará este fin de semana. Todavía hay boletos disponibles en zona general, cuarta fase, a un costo de 690 dólares y en zona plus quinta fase, a un costo de 1 dólar con 610 centavos. Las bandas que se presentarán en la ciudad son, Caifanes, Capital Cities, Zoe, Enjambre, DLD, Armando Palomas, El Gran Silencio, Los Claxons, Messier Periné, Juan Son, S7N, Barco, Mar Abreu, LNGSHT, División Minúscula, Carmen Costa, Machingón y Ghetto Kids. El acceso al evento será a las 12 para comenzar a la 1 de la tarde. Estos son los horarios por banda, participa para un meet. La quinta expresión para completar la frase es, dormir soñando, te puede interesar, el Tecate Bajío es lo mejor que pudo haberle ocurrido a México. Vuelve el buque a León en mayo del 2019 y estos son los precios. Mon Laferte regresa a la ciudad con su gira, Norma, aparta la fecha. Mon Laferte regresa a la ciudad con su gira, Norma, aparta la fecha.